Pascal Gross Salah Se enredaron los del fondo Empala la pelota Brillante como picó la pelota Se la levantó por encima de la cabeza, Mario Qué fácil se ve de afuera, ¿no? Y qué complicado parece que fuera dentro de la cancha Pero no, cuando la agarra lo que sabe No hay problema ninguno Creo que ya lo sabían Pero este gol